... Bueno, Valen, felicitaciones Una muy linda final jugaste Bueno, muchas gracias ¿Cómo viste el partido? La verdad que estuvo súper peleado Sobre todo, bueno, ahí el primer game Que íbamos tres iguales Y después creo que Angie ahí se fue un poco Hizo bastantes errores no forzados Varias dobles faltas Que me permitieron hacer una diferencia Y poder cerrar el primer set Y ya creo que para el segundo set Entramos ya con una ventaja Y una energía distinta Y también estuve muy bien con los saques Con el juego en general Así que también me permitió No estar muy errática Y poder cerrar el partido ¿Cómo te sentiste durante toda la semana? Bien, la verdad que cada vez Fui agarrando más ritmo Venía de no jugar dos o tres torneos Así que bueno, esto como que Empezar de a poco a más Me ayudó mucho a ir agarrando ritmo Juego, táctica Así que la verdad que me sentí muy bien en esta final Perfecto, muchísimas gracias Gracias a vos Ángeles, una buena semana No se pudo dar en la final Pero dentro de todo Tuviste buenos partidos Sí, tuvimos muy buenos partidos Jugué contra Andrade En mi primer partido Muy lindo Una chica que jugaba muy lindo Después jugué contra Sol Pérez Millán Que también es una chica Que le da más ritmo a la pelota Y me pude soltar un poco más Así que muy lindos partidos Hoy en la final ¿Cómo viste el partido? ¿Qué faltó? Lo vi Estuve un poco desconcentrada Pues es mi primera vez que jugué con árbitros Pero Pero Valentina jugaba muy bien Así que Me apuró demasiado Y Me quedé un poco Atrás Así que Pero bien, bien Dentro de todo Tranquila Pudiendo Resolver los puntos Punto a punto Así que Pero bueno Esta vez no se dio Así que espero que El partido próximo contra Vale Se me pueda dar Vale, muchísimas gracias No, gracias a vos